Pero lo que quería es que le diera su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Era una chica que yo ni compraba de todo Con más cosas que le daba ella me decía que no Me daba esa cara y lo pedía de todo Pero lo que quería es que le diera su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Esa chica te gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo!